Y hola que tal amigos youtuberos, aquí soy MioNectose, continuando con el gameplay de Spider-Man, Fren o Fog, seguimos aquí con el negro de Axel, ¿cómo estás negro? ¡Hola! 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 ¡Explotó, güey! Vámonos entonces a la siguiente misión, ¿sigues con el guión de verde o cambias? Eh... no, no, está bien, como la lia. Sigamos entonces a las cuevas del mar. ¿Cuánto será, Darío? No falta uno, ¿dónde puede estar? No sé, a ver si ustedes vieron en el anterior capítulo, porque sinceramente no lo hemos visto. Y ahí nos lo dicen en los comentarios. Porque si no, no sé dónde estoy, pinche guión de verde muere. Me llevo mi jarrón para mi casa, para mi maceta. Para mi flor, ¿qué flor? Mi flor de poirón. Eh, ahí hay uno, ¿viste? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No vi? Hasta por el fondo del... ¿De esa catarata? Ah, para diómano. Ah, puta, no. Pokémon. Me cae con carron y todo. No es justo, güey. Ah, no, no, es un Sonic. Ah, es un Sonic, güey. Ah, se murió. No, es un Sonic. Se pega en el tren, güey. Se lo sube. Es un Sonic. Ah, ah, no, no. No. Hazme la especial. No, no, guau. Eso. Ah, tú hazme la especial. Ah, eso es como de Atula, creo. Sí. Atravesado. Yo voy a saltar el gol con jarrón y todo el precipicio No fui vos A ver, ¿dónde dices que está el otro? Hasta el fondo está El fondo de la derecha, pues como Ahí está, ahí está, ahí está, vámonos Ahí está, ahí está Chao Chao Agarra el testo Eso es Muérese, muérese todos, muérese Muérese Ahí, regreso Toma caja Sí 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 Bombita, bombita Chostillas, ahí está, ahí No Espérate, güey, que falta Falta, no, no falta nada, te mentí Ah, chingado Ay, güey, casi me caigo Espera, mi jarrón de la dinastía Ming, güey ¿Dónde dices que está ahí? ¿En la catareta esa de ahí? No, eh... Allá me abrió Ah, ya lo vi Ah, fue un mal estallido todavía No, mira A ver Oh, métele pique Métele pique Vamos, vamos a encontrarlo ¿Eres un tornito? Ah, ese, ese, ese No, fue de acá ¿Por qué me rompe el destaco? No, madre Que sigue apareciendo su marido Ah, no, que bien te maté Ah, no, a ver Se cayó Chiga, pero... Sonia Yo, what the fuck! Me atravesó el sonia, ¿quí no? Le valió ver Se quedan tambaleando, ¿sabe? Escocha cojó No, no, no Muda Murió ¡Hala, a ver! Se murió en el aire Thank you, thank you ¡Me lanzalo verga! ¡Ay, wey! ¡Hasta madre pinche ascensor! ¡No funcionó! ¡Ay! ¡Qué te ir, pey! ¡Qué te ir! ¡Ando más! Ese ascensor estaba defectuoso Sí, pey Nos morimos los dos por imbéciles ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está el helix! Lo agarro primero ¡Eso, bebé! ¡Upa! ¡Uy! Otra vez ¡Fuck! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Eso se cree el lagarto, bebé! ¡El lagarto Pancho! ¡Cuidado! ¡Mi sentido ahora es mi otáxico! ¡Ah! ¡Casi se cae, bebé! ¡Jajaja! ¡Esos, de dónde vinieron! ¡Ah! ¡Me estoy empatado! ¡Qué coche así! ¡A ver, va! ¡Ahí va! ¡Buena, señor! ¡Esto nos ve! ¡Eh! ¡Tú! ¡Uy! ¡Déjate agarrar! ¡No, güey! ¡Ay, ya sé! ¡Usted también! ¡Y usted también! ¡Y usted también! ¡Y usted también! ¡Ay, espérate! ¡Ay, güey! ¡Ay, sigo vivo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Jajaja! ¡Toditos lanzanos los al barranco por luz, bebé! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ah, me lo llevo! ¡Ah, tomá! ¡Me lo puse de las manos! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Están no vendidos! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¡Espérate! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Te van a morir! ¡Cuidado! ¡Este se usa para las tibas! ¡Y un niño! ¡Ese murió, bebé! ¿Por qué le sigue pegando? ¡Pobrecito! ¡Le sigue pegando! ¡Qué abusivo! ¡Vámonos! ¡Pero, bebé! ¡No, no! Ok, para dónde? Ah, no, por acá no. No te caes, ¿no? Ábrele, güey, ábrele. Nos fuimos. Ahí está el otro Elix. Venga, ahí está. Hay una truquita, mira. ¿No hay nada más? No hay nada. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Mientras que, güey. Ya está. Me llevo uno para el camino. Ay, Dios. ¿Y estos chistosos ahora qué? Estos son unos chistes. ¡Ah, mierda! Me estoy empatado, güey. ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Toma ahí, güey! ¡Toma ahí, güey! ¡Toma ahí, güey! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí, güey! Ya está allá. Ni bien llega haciendo los volantes Ayo también, chau Vaya a regresar por donde vino Ahí voy Ahí está Concomo, concomo Trabajo en el equipo Pobrecito La sufre demasiado Ah, mira, hay a jefe ¿Qué estás haciendo? Estoy prendiendo el jueguito No, 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 no Oh, Dios, me quemó Cosa mi bobita Se fue para el otro lado Que mucho te demoréce Se muere, se muere ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Se muere, se muere, se muere! Ahí está! La primera parte de ellos, vamos a la segunda. No te entendí, wey. Solo una para yo y a la junta. ¡No! Este men no llega. ¡Te estás moviendo! ¡No! ¡Me quemo, ve! ¡Me quemo! ¡Mira! ¡Pégame, papá! ¡Pégame! ¡Pégame para allá! ¡Chinga! ¡Ah, este menudo se resbala, wey! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah, ya! Se enviaron encima de ahí. Tercero y última parte. ¡Ay! ¡Me caigo otro! ¡Me caigo a la agüita! Agüita, a la gaseosa. ¡A la gaseosa! ¡A la gaseosa! ¡A la gaseosa, wey! ¡A la gaseosa! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Todo la gaseosa! ¡No! 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 ¡Guau! ¡La gaseosa! ¡Y le fue para más! ¡Con doble daño! Nadie le metí a la gaseosa. Está muy poderoso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y listo, terminamos de ahí, Scorpion Locast Scorpion Locast se volvió a nuestro compañerito Vamos a la siguiente misión Voy a ahorrar esos mil puntos Para aumentar al Scorpion ¿Si? No, pero no a tu... Iron Feast? Si, porque ahí está bien Si no ma, entonces Al Scorpion ¿De frente al Scorpion? De frente al Scorpion ¿Seguro? Si Estás seguro Bueno, como él lo dice Pues ya, si ya Vamos a elegirle primero al Scorpion Otro Scorpion Otro dondecito verde Verde de envidia Vamos entonces a leviarlo ahí Pero primero yo, güey Fuerza, ah, te quejé sin puntos No, 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 ya este No, o no, no importa No, no. Ah, ya, ya. Esa, esa, entonces, la Clifton Blu, entonces por eso me puse a decir que significa Clifton. Este vea. Jajajaja. Ese camino. Mamá, me estoy robando la casa. Jajajaja. Es una cosita. Jajajaja. A ver, este para allá. Ya cambiaron sus trajes también, esos de acá. Están más chéveres. Ya cambiaron. Ya cambiaron. Dame la mano a chuncarme. Un, un solo gracias. Pobrecito. No te espero, wey. ¿Aunque pasa? No funciona. Por más. Ah, sigue uno vivo. En la caja con Chapumado. Chau. Ah, sigue vivo. Chau. Hasta el otro lado. Jajajaja. 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 No dura en nada. Ahí está. Ya lo puse. Espérate. Ahí no va. Ya, ahora sí. Ahí está. Ahí está. El primer Elix. Listo. El primer Elix obtenido. Tenemos un especial también para usar con el Scorpion. Vamos a ver cuando usando. ¡Pinches aviones! Porque paran siempre avanzando cada vez que grabo. ¿Por qué? ¿Por qué? La maldición de YouTube. La maldición de Nektor. Que aparecen todos los aviones. O sea, justo cuando vas a grabar. O vas a hacer algo importante como eso. Ah, te lo llevo. Ahí está. Llévate una tuerca, wey. Para ver cómo se la corren. ¿Cómo se la corren? Jajajaja. A ver, wey. Cómo corren. Ah. Jugó uno y otro. A ver, yo no los puedo lanzar, wey. Ya está. Lanza el pie. Ay. Jajaja. Más allá. Chau. Lo levantaste. Chau. Ay. Que pasó. Ay. Qué pasó. Ay. Ay. Él está. Él está loco. Chau. Ahora sí. Jajaja. Oh. Tomás. Sus marido. Eso sí. Más de sus papás. Chau. ¿Estoy bien? No, lo voy a salir. Esa es la huevada Para eso te aumenta la fuerza Toma, ay, fish is on the game Ahí se Vámonos, vámonos ¡Adiós! ¡Ay, güey! Casi me muero Ahí está, llévate la turca ¡La turquita! ¡Ay, guay! ¡Madre! ¡Me caí por su culpa, güey! ¡No, güey! ¡El Sonic se cae, güey! What the fuck? Las hace un láser Un plasma láser, güey ¡Especialazo! ¡Ay, ese de acá! ¡Uy, ese! ¡Se levantó! ¡Hijo de fruta! ¿Qué tal los dos del chido, güey? ¡Cuál es de acción! ¡Estás rápida, güey! ¡Al Scorpio que fuera para para, no? ¡Sí, creo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Primero al tuyo! ¿Para qué has dicho, güey? ¡Primero al tuyo! ¡Para qué has dicho, güey! ¡Para qué has dicho, güey! ¡Para qué has dicho, güey! ¡La turquita, güey! ¡Para qué has dicho! ¡Dude a la turca! ¡Me voy a la turca! ¡No, no! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Me caí, güey! ¡Ay, qué mamá! ¡Estos nos regresaron un poquito! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, no! ¡Tiene calera, güey! ¡Ay, Él descanqueó cerrar de una caja! Spider-Man, ¿sabes tú? ¡Sos hombres malos están listos! ¿Qué? ¿Has pedido a estos hombres? ¡Vaya ese de acá! ¡Vaya ese de acá! ¡Vaya ese de acá! ¡Y por si acaso! ¡Ay Dios mío! ¡Que se me caigo! ¡Ao! ¡Toc! ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Vaya ese de acá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está lastigado! ¡Lo está bien! Creo que en el aire cuando haces tu ataque cargado, ¡Lanza el láser! ¡A ver, salta ahí y hace el cargado! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, Chiro! ¡Que se hizo el oro! ¡No, no, no, no! ¡El mío no se ve nada más que eso! ¡Ya! ¡Tanta caja, tanta fruta! ¡Tanta caja, tanta fruta! ¡Yo tiro mi drone! ¡Ah, esa era mi caja, güey! ¡Ah, mi drone! ¡Me lo llevo! ¡Chao! ¡La fruta quita! ¡No! ¡No! ¡La rompí en la droga! ¡En mi mano la rompí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos un problema! Ya llegamos... ¡Ah, no, no! Me pensé a ir a jefe hijo ¡No! ¡¿A qué jefe?! ¡Ah, la siguiente! ¡Ah, la siguiente! ¡Ah, la siguiente! ¡A usamos especial acá! ¡A para que no se chingaran! ...lo más difícil es de ladrarlas Si es lo mismo que yo lanzar así, con mambo. Bueno, vamos, nada. Ah, esto es chistoso. Este nivel es un poco más largo, ¿no? ¿Un poquito? Sí, cada vez se va a ser un poquito más largo. Cada uno tiene su dificultad. Y parece que fuera más largo. Ah, ok. Ya, tú llévate los héroes. Y me llevan los chiquitos. Toma, eh. ¡Ah, güey! ¡Ah, le caí al lado! ¡Sí, güey! Me vi caí al lado y me recuperé. ¡Chinga! Ahí te lo chingo, eso. ¡Ah! ¡Qué hubo! ¡Nada, qué hubo! Te hubo un tego, Vic. ¡Ahí está! ¿Ese men de dónde apareció? ¡Nada, qué hubo! ¡Ah, va el pinche Sonic, güey! ¡Chocumar! ¡Apuñal! ¡Para ese palo, cabrón! ¡Para ese palo, cabrón! ¡Para ese pal agua! ¡Ay, qué fuego! ¡Te lo dejé! ¡Te lo quité, güey! ¡Ah, ya se va! ¡Ah, mal! ¡No se va, colchazo! ¡Ah! ¡Le está atacando el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te salgo, negro! ¡No lo tuvo! ¡Agárra! ¡No te escuchas! ¡No se deja agarrar! ¡Ah, ya se va, ya! ¡Está, vámonos! ¡No se deja agarrar! ¡Se paraba agachando ese men! ¡Ahí está el Elix! Mira, a la izquierda. Justo ahí. ¡No, no, no! Y a tu arro. ¡Nomás, hermano! ¡Nomás que te exploten la cara! ¡Ah, sí! ¡Ya se terminó! ¡Ahí está, ahí está! ¡Está tranquila! ¡Ahí está! ¡Un juego! ¡Ahí es! ¡Vámonos, güey! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡No! Entonces debe ser... ...nivel secreto o algo así. ¡Uh! ¡Hablas nada de qué era! Espérate, espérate, espérate. ¿Y a la izquierda? ¡Qué bien! ¡Debe haber algo ahí! ¡Mira! ¡Esta es la tarjeta! No, pero... ...de repente ahí es... ...la... ¡Ah! Solo era para eso, güeya. O sea, eso era para agarrar justo la tarjetita. Tienes que volver igual. ¡Está bien, está bien! Me pareció. ¡No fui igual! ¡Suscríbete! ¡No estaría ahí! Por poquitá la puerta. Por acá debe ser. ¡Me imagino! ¡Hay que subir! ¡Ah, no! ¡Hace terrible por Wimoo! ¡Ahí está la puerta! Dejaste al frente. ¡Vamos, Spiderman! ¡Ah, para madre! ¡Me están pateando! ¡Ah! 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 ¡Qué chazo, güey! ¡Ah! 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 ¡Triple! ¡Oh, padre! ¡Ya está el combo metido ese! ¡Ah! ¡Está loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, madre! ¡Casi te mueres! ¡Ya me quitaste la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se murió! ¡Ahí sí! ¡Tú también! ¡Ahí ven! ¡Ahí está! ¡Me lo cargo! ¡Pumba! ¡Oh, madre! ¡Me vamos a morir! ¡Ya tenemos mucho vida! ¡Ey! ¡Tú matican! ¡Pumba! ¡That was good! ¡Ah, ya! ¡Ya me abrí la puerta! ¡Que había, que había! ¡No, no! ¡Yo pensé que era... por arriba pero... ¡No! A ver... ¡Otra vez se caen los enemigos! Bueno, esta vez no. ¡Dos por uno! ¡Lo jalé! ¡Oh, me mataron! ¡Lo jalé! ¡Es la que...! ¡Toma! ¡Desaparecí! ¡Se cayó ahí también! ¡Este me chingo! ¡Este me mató! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y se aparecen en el enemigo! ¡Ni una te dejé, güey! ¡Esto yo los jalo ahí con la cabeza! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ya se atraco ya! ¡Sí, escorpión dorado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es la que ganas tú, che! ¡Es la que ganas tú, che! ¡Es la que ganas tú, che! ¡Ay! ¡Oigan esto! ¡Se pasó! ¡Ay, güey! ¡Ah, está maldita! ¡Ay, qué! ¡Uy! ¡Se tele por... ¡A la era! ¡Tenía lag mental! ¡Llegao! ¡Ven por acá tiene que ser creo! ¡Tiene que ser lagar! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aca está el Elix! ¡Pasate uno, güey! ¡Pasate uno! ¡Pasate uno! ¡Ay, jajaja! ¡Saltame! ¡Pasate uno! ¡No! ¡No llegué a meter la araña! ¡No está maldita! ¡Es que le digo que pase uno y ni uno volando! ¡No te dejo nada! ¡Ah, le llevo la tarjeta! ¡Oh, qué! ¡Ese la robo la tarjeta, güey! ¡Lánzalo, güey! ¡Lánzalo, güey! ¡Lánzalo, güey! ¡Oh, puta madre! ¡U! ¡Oh, oh! ¿Un jefe, creo? ¡No, todavía! ¡Ese nivel sí es largo! ¡Voy a sentir largo! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo viste! ¡Chinda! ¡No! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Cuidado! ¡Ahí está, ahí está! ¡Cubre, ahí, cubre! ¡Hala! ¿Qué tal cómo hicieron? ¡A puntitos! ¡Todos los puestos vinieron a mí! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya recuperaste algo de aquí! ¿Por qué recuperaste? ¡Un pelo! ¡Mílimo, ¿no? No, no, no... No hay nada acá Voy a dar cositas para romper... Espera, espera, espera... En el otro... A... Amiga bella, ¿por qué? Ajá Ese sonido de StarCraft... Sinceramente es el mismo sonido de StarCraft... ¡Ajá! A ver, qué hay que... ¡Ahí, güey! Llévate tu tuerca, güey... Ya no te dejé... No te dejé... Ni esa coordinación... ¡Jajajaja! ¡Casi se muere! ¡Casi se muere! Esto no hay especial, carajo... Para volver a borrar... ¡Oh, tío! Pero hasta allí al fondo también tenemos que llegar... ¡Qué abuso! Es el nivel... Más largo que... No sé, güey... Espera, le voy a matar... ¿Para qué esa es Invencibilidad? ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Tremendo patada que lo muere! ¡No! 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 Espera, espera, mira, 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 mira... ¡Ah! ¡Tamal, no me salió! ¡Chinga! Yo tenía poquita vida. Mira, casi se mata... ¡Me queda poca vida! Se suicide... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lion Fist! ¡Ahí está! ¡Lion Fist! 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 Bonitas botas amarillas. ¿Habías esa pantorrea? ¿Hm? ¿Habías esa pantorrea? Ah, no, no. En sus épocas. En sus épocas. Hemos sacado a mil doscientos y ocho. Y ya está ahí todo. Voy a deberían a... A mi ataque después. Ah, porque me faltaba justo para mi ataque. Pero bueno, yo lo voy dejando hasta aquí. Así que vamos a ver lo último para ver si nos dicen algo o no. Siempre me quedo ahí esperar un momentito. Si nos dicen algo o no, no sé por qué hay loading. Si es un pinche emulador, pero bueno. Aproco lo hace. Se unió ahí, ojo de alcohol, iba a decir. Ah, Tomás se me desconectó el mando. Tomás tus suscriptores. Hinchas de malo le estarán... No me suscribo. Ah, no más. Bueno, entonces yo voy a llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Spider-Man Free Norfo. Recuerden, si desean más denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.